Vine, 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 tráelo, yo lo ve, yo lo ve, tráelo, yo lo ve, yo lo ve, tráelo. En la semana inglesa. Vine, 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 vine. ¡Suscríbete al canal! tráiganlo, tráiganlo tráiganlo esto me lo dejó todo por una galleta jejeje pero lo trajo, no? ay me lo ve, vine bebe, weenie tráiganlo ay, yo no estaba hasta acá no, no, tráiganlo tráiganlo, tráiganlo, Winnie tráiganlo tráiganlo no hay galleta ya no hay ya no hay galleta Winner, Winner seguro lo está buscando ah